10.40 y ya estamos en comunicación con el presidente de la Unión Cívica Radical y además también senador, me refiero a Martín Lustó. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Martín, lo primero, ¿cómo tomaste algo que se sabía que iba a pasar, pero que ahora se confirmó el viernes, del veto presidencial a la nueva ley sobre las jubilaciones? Me parece que es una muestra más de la insensibilidad que tiene este gobierno, de la brutalidad que aplica muchas veces y de la hipocresía. ¿Por qué? Insensibilidad, para que se entienda de qué estamos hablando. Esto es un, si quieren, después desgranamos qué es lo que tiene la ley. La ley sancionada que él vetó. Sí. Pero básicamente es un aumento de 18.000 pesos para los jubilados, que él dice que le descalabra a todas las cosas. 18.000 pesos son, nada, 3 kilos de carne picada. Entonces, la verdad que son 6 docenas de huevos, no sé, es nada, realmente es nada. Entonces, a él le parece, él va a la televisión y dice que los jubilados están como nunca, que su poder adquisitivo creció, lo cual es mentira. Que en dólares ganan una cifra exponencialmente más alta que lo que ganaban antes, pero todo en la Argentina subió en dólares, con lo cual pueden comprar muchísimo menos. La canasta de los jubilados es más cara que la canasta del resto de las personas, porque si bien, si querés, el consumo de calorías es menor, después está el tema de si los medicamentos son más caros, está el tema de que muchos adultos mayores, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, viven en edificios que tienen expensas más altas, porque son edificios de menos departamento. Los alquileres subieron más que la inflación, entonces, nada, me parece que lo primero que muestra es la insensibilidad de un presidente que va y dice que en realidad los jubilados están bien, que están mucho mejor con él que antes. Ese es el primer punto. La hipocresía, ¿por qué? Porque el costo fiscal, el presidente dice, ¿de dónde sale la plata? ¿no? Ahora el argumento es, ¿dónde sale la plata para aumentar a los jubilados? Claro. Bueno, él nunca se pregunta de dónde salió la plata para bajar el impuesto a los más ricos de los más ricos en la Argentina. No pregunta de dónde sale la plata para bajarle los impuestos a inversiones que ya iban a ocurrir en la Argentina, como es el caso de muchas del RIGI, que además son rebajas impositivas por 30 años. En el caso de las rebajas a los más ricos, son rebajas por 15 años. No se pregunta de dónde sale la plata para comprar aviones, no se pregunta de dónde salen las platas para sus viajes personales. Yo sí sé dónde sale toda esa plata. Sale del ajuste que hizo a los jubilados. Entonces él se pregunta de dónde salen la plata los legisladores para aumentar a los jubilados, pero no se pregunta de dónde está sacando él la plata para hacer las cosas que le hace. Gastar más, otra vez, en armamento, gastar en sus viajes, bajarle impuesto a los ricos, bajarle impuesto a las empresas. Y eso me parece una dosis fenomenal de hipocresía. Y por qué digo brutalidad, porque todo lo que hace este gobierno es abrupto, es abrupto, es excesivo. Y me parece que eso se ve cotidianamente, y me parece que él ve otra realidad, claramente. Él ve una realidad donde, según él, la inflación pasó del 17.000% al 5% anual. Ahora hace este cálculo. La verdad es que ninguna de las dos es cierta. Y lo sabe la gente, lo sabe todo aquel que tiene que salir a comprar cosas. Lo sabemos todos. Igual que dice que los jubilados ganan ahora más con él, que es mentira. Bueno, es parte de lo que ya, lamentablemente, estamos acostumbrados acerca de las argumentaciones del presidente. Ahora, Martín, el Congreso, luego de este veto, tiene una posibilidad que es ratificar la ley, rechazando este veto con dos tercios de los miembros del Congreso. Ya te pregunto acá, no solo en carácter de senador, para lo que puede llegar a pasar en el Senado, sino también en carácter del presidente de la UCR, lo que puede pasar con el bloque de la UCR en diputados. ¿Hay algún tipo de mirada común acerca de esto en diputados? Mirá, yo espero que haya una mirada común, porque este proyecto, que tuvo primero media sanción de diputados y después media sanción del Senado, fue un proyecto que inició el radicalismo. Entonces, si un bloque inicia un proyecto, si la cabeza de la comisión que lo tuvo que tratar es radical, que es la diputada Brower, si ella fue la que explicó el proyecto en diputados, Siñeri, que fue ministro de Finanzas de Mendoza, explicó el proyecto en diputados, si los dos defendieron el proyecto, dijeron que no solamente era bueno, era una recomposición justa, sino que además tenía un costo fiscal acotado, si ese fue un proyecto, otra vez, que lo impulsaron los radicales, lo defendieron los radicales, lo debatieron los radicales con otros bloques, salió por dos tercios, viene al Senado y el bloque radical entero también en el Senado lo vota, y sale otra vez por dos tercios en el Senado, yo quiero creer que vamos a defender en las dos cámaras las ideas que impulsamos y que explicamos, que tiene que ver con este proyecto. Entonces yo aspiro a que el bloque radical haga lo que tiene que hacer, que es defender el proyecto que presentó y que tuvo sanción en ambas cámaras. O sea que para vos lo lógico sería que tanto en diputados como en senadores la totalidad de los legisladores de la UCR rechacen el veto. No tengo ninguna duda de que eso es lo que corresponde, insisto. Si consideramos al inicio de este debate que el proyecto era bueno, que era una mínima recomposición que se le debe a los jubilados, que hacia adelante el proyecto era sustentable fiscalmente, no entiendo qué puede haber cambiado en el proceso legislativo. No entiendo por qué alguien ahora diría algo distinto. Yo quiero contar qué es lo que hace el proyecto, porque si no parece que fuera un proyecto que es injusto, que es desmedido, que le da a los jubilados privilegios. Primero, sepamos que la mayoría de los jubilados ganan menos que una canasta básica, están por debajo de la línea de pobreza. Lo primero que hace el proyecto es devolver a los jubilados algo que el gobierno les sacó, que fue que cuando en la inflación de enero, en la inflación de enero que fue del 20%, se les dio 12% de recomposición. Entonces ahí perdieron 8% los jubilados, que ya venían perdiendo, para que nos demos una idea, la mitad de su poder adquisitivo desde el año 2017. Entonces, con la devaluación y la inflación, perdieron un 8% adicional en enero. Esto les recompone ese 8%. Lo segundo que hace es que las jubilaciones mínimas sean un poquito más altas que la canasta básica. Otra vez, para no tener jubilados debajo de la línea de pobreza. Y la línea de pobreza en la Argentina se calcula, no es que la línea de pobreza en la Argentina, a veces se habla de qué porcentaje de la población es pobre. La línea de pobreza en la Argentina se calcula así, se calcula cuántas calorías necesitas para sobrevivir, cuánto cuesta en base a nuestra cultura de cómo armamos una comida y lo multiplicás por 2,2 veces. No es que te incluye el alquiler, la vestimenta, los medicamentos, el transporte. No, te incluye 2,2 veces lo que necesitas para sobrevivir de la manera más barata posible en tu dieta. Entonces tenemos la mitad de los jubilados por debajo, más de la mitad de los jubilados por debajo de esa línea. Lo que hace es que ganen un poquito apenas por encima de esa línea. Tercero, hace algo que es muy importante, que es el gobierno se ahorra una fortuna de plata, una fortuna de plata en materia jubilatoria, por haber el fórmula anterior por decreto. ¿Qué quiere decir una fortuna de plata? El año que viene es 1,8 puntos del PBI que se ahorra. El doble, lo que se ahorra es el doble de lo que costaría este proyecto, más del doble de lo que costaría este proyecto. Entonces ya se está ahorrando eso. Ahora, ¿qué pasa con la Argentina en este contexto? Si los jubilados perdieron 50% de poder adquisitivo desde el año 2017, y hoy yo solamente lo ajusto por la inflación, quiere decir que le estoy congelando esa pérdida para siempre. Entonces si la Argentina tuviera inflación cero, y creciera mucho, y los salarios crecieran mucho, los jubilados seguirían ganando la miseria que ganan hoy. ¿Qué hace el proyecto? Si la Argentina crece y los salarios crecen más que la inflación, hay un aumento de la mitad de eso para los jubilados. Para que puedan recomponer un poquito si a la Argentina le va bien. Martín, ¿cómo te va? Nico Finentino te saluda. ¿Qué tal, Nico? La pregunta de Diego me parecía oportuno. Yo me anoté como dos o tres cositas respecto al comportamiento de la UCR, y me anoté que el bloque de diputados de la UCR había pedido el tratamiento urgente del DNU de fondos reservados, y en la bicameral votaron para postergar ese debate. Que el Comité Nacional emitió un comunicado pidiendo por la máxima sanción para los diputados y diputadas que visitaron Astiz, y en la comisión votaron la postergación de la decisión para crear una comisión. Que votaron dividido el mega DNU, la ley bases, algunos artículos del paquete fiscal, que algunos diputados votaron a favor del DNU de los fondos reservados. La pregunta, en dos casos, ¿cuál es el mecanismo de toma de decisiones en la UCR? Bueno, como todos los espacios políticos hoy, que van desde la libertad avanza hasta el pro o el propio peronismo, hay tensiones o visiones distintas. Yo creo que como el sistema político, en su totalidad, se convulsionó con la llegada súbita al poder de un espacio político que no tenía trayectoria, que tiene un presidente de las características que tiene, que impulsa este tipo de políticas económicas, sociales, culturales, etc. Como el sistema se convulsionó, hay mucho debate al interior de todos los partidos. Entonces yo digo, ¿qué me parece que debería ser el radicalismo? Particularmente con esto, que fue un proyecto iniciado por el radicalismo, tendría que sostener un radicalismo por dos tercios en las dos cámaras. De la misma manera que pienso, y aspiro, a que el DNU de los fondos reservados se vote pronto en el Senado. Este jueves. Yo aspiro a que así sea, sí. Y están los votos para... Todavía no sabemos esta semana cuáles son los temarios de la supuesta sesión o supuestas sesiones. Yo aspiro a que entre la media sanción de universidades, aspiro a que entre el DNU, y también está el tema de la boleta única. Y eso lo están hablando los presidentes del bloque, pero a mí me parece que corresponde que se traten todos los temas y rápido. El de universidades, el DNU, de los gastos reservados, y la boleta única. Esto te voy a preguntar, ¿y vos tenés posición respecto a la boleta única? Mirá, yo creo que la boleta única es una... es un avance, ¿sí? En muchas dimensiones. Después hay un montón de temas técnicos de cómo es la boleta única y donde hay diferencias, diferencias de postura que a veces son genuinas, ¿sí? Que es un debate de hacia dónde un sistema te lleva versus otro o hacia dónde... ¿Qué incentivos provee un diseño versus otro para todo el sistema político? Y a veces son discusiones muy mezquinas. Me conviene a mí mi provincia. Y esas cosas están mezcladas en el debate. Ahora, de por sí, en términos de la boleta única de papel, yo estoy a favor. Martín, con respecto a otro tema que tiene que ver con algo que pasó la semana pasada y la anterior, que fueron las audiencias donde hablaron para defender su candidatura los candidatos del gobierno a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿cuál es tu posición con respecto al juez Ariel Lijo? ¿Vos creés que tiene los pergaminos para ser un juez de la Corte Suprema o creés que no? Mirá, yo me senté en las dos audiencias. Debo haber sido uno de los senadores que más tiempo estuvo. Tuve las dos audiencias completas y hice preguntas y muchas a ambos. Bastante incisivas. Un cuerpo de preguntas común que tiene que ver con cuestiones de la Ciudad de Buenos Aires. Transferencia de la justicia, el estatus constitucional de la Ciudad de Buenos Aires y después preguntas individuales. La verdad que me encontré con trayectorias y perfiles que en ambos casos algunas cosas me gustan y otras cosas no me gustan. Y con respecto a las preguntas que hice, algunas respuestas me satisficieron y otras para nada. Así que me parece que todavía falta sentarnos dentro de los bloques a ver qué vamos a hacer hacia adelante. Ahora, ¿qué quiere decir qué vamos a hacer hacia adelante? El pliego llegó al Senado, las audiencias, o los pliegos llegaron al Senado, las audiencias tuvieron lugar, pero no hay dictamen, no hay nada que debatir en el recinto todavía. Entonces, cuando haya que debatir en el recinto es donde tenemos que tomar una decisión. Por ahora, es algo no muy distinto a lo que pasó con Rafeca. Y encima, en este caso, se está mezclando con otro debate, con ampliaciones de la Corte, con completar cargos, que eso de por sí es una discusión que puede ser virtuosa o puede ser viciosa. Una cosa es si tenemos una mirada sistémica acerca de qué es lo que hay que hacer con la justicia, entre otras cosas, completar. Hay un 25% de juzgados vacantes en la Argentina, lo cual hace que la administración de la justicia sea peor. Tenemos procurador interino desde hace un montón de tiempo, que es una figura fundamental porque es el que define cuál es la política de persecución penal. Es decir, qué tipo de delitos son prioridad y cómo se configura eso en la Argentina. No falta defensor del pueblo. Ahora, eso puede ser, como decía antes, o, por ejemplo, todavía tenemos una corte que a fin de año va a quedar con tres miembros. Entonces, eso puede ser una discusión colectiva buena o puede ser una discusión colectiva mala que es de colonizar espacios. Entonces, yo estoy viendo todavía cómo se da el proceso entero. Me interesa evaluar el proceso entero y me interesa evaluarlo cuando lleguen las cosas que hay que definir. Hoy por hoy no hay nada que definir. O sea, te divido la pregunta en dos. Por un lado, entonces, ¿no tenés, entonces, todavía decisión tomada con respecto a si vas a votar a favor o en contra el día que llega al recinto los pliegos de García Mansilla y el hijo? Primero, quiero ver que lleguen al recinto. En segundo lugar, vamos a tener una discusión colectiva dentro del radicalismo. Con las miradas, digo, de las cosas que nos parecen bien y las que nos parecen mal de ambos candidatos. ¿Y con respecto a la ampliación de la Corte, cuál es tu postura? ¿Estás a favor de la ampliación de la Corte o en contra? Pero yo lo que veo es que, otra vez, creo que esto puede ser una discusión buena o mala. ¿Qué quiero decir con buena o mala? Hoy, la Corte, a mí me parece que en un montón de casos tarda demasiado tiempo en fallar. Te voy a dar algunos ejemplos. Cuando se restatizaron los fondos de pensión, nunca se devolvió la plata a las provincias que se les había sacado al privatizar los fondos de pensión. Es decir, cuando se crean las AISGOTAPE se les saca plata a las provincias. Cuando se les saca plata a las provincias, después se restatiza el sistema, pero no se les devuelve plata a las provincias. Eso fue en 2008. La Corte tardó hasta el 2015 en decirle a la Nación devuelvan la plata a las provincias. Cuando la Corte definió que la ley del Consejo de la Magistratura inconstitucional tardó, creo que, nueve años, siete años. Entonces, una Corte no puede tardar tanto tiempo. Entonces, no tenemos que dar mecanismos para que la Corte funcione mejor. Si eso es limitar la cantidad de casos que llegan a la Corte como en Estados Unidos, si eso es la ampliación, si eso es la ampliación por salas como propongan algunos, me parece que es una discusión abierta. Necesitamos que la Corte, en mi opinión, no tenga la excusa de miembros o de funcionamiento o cantidad de casos para utilizar el tiempo en lugar de tomar decisiones acerca de qué cosas son constitucionales y qué cosas no en la Argentina. Entonces, yo no tengo una postura a priori definida. Depende después de cuál es el objetivo, de cuál es la reglamentación y de cómo vamos a llenar los lugares. Si esto es solamente una discusión de qué espacio político con fuerza mete su candidato en la Corte, me parece una mala discusión. Si esto es una discusión de cómo queremos que la justicia funcione mejor, de cómo queremos completar juzgados, de cómo queremos tener un procurador que tenga consenso en la sociedad, de cómo queremos tener un defensor del pueblo que no podemos nombrar casi desde el inicio de los tiempos, de verdad, que es una buena discusión. Si es solamente una discusión para ver cómo cada uno pone el suyo, eso me parece una muy mala discusión. Es Martín Lustó, senador de la Unión Cívica Radical y presidente de ese partido. Martín, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego.